Acá es muy sencillo, o sea, estamos trabajando todos los martes, todos los jueves de 18 a 20 horas con todas las divisiones, lo que es infantil de 3 a 5 de la tarde, estamos trabajando con la primera división y juveniles y bueno, hoy por hoy estamos participando en la liga regional, tras la sierra y bueno, esperamos tener un buen año, este es el cuarto año que Defensor, por lo menos mientras yo estoy, está tratando de generar más jugadoras en el circuito, apuntando al semillero, a los chiquitos principalmente. ¿Se incrementa el número de chicas, ya sean las categorías infantiles o mayores? Bueno, hay una pequeña variable en la edad de juveniles, pero por distintas cuestiones, por ahí lo cultural y deportivo, falta un poquito más de compromiso, a veces desde la casa para acompañar a los chicos, pero en infantiles sí se sostiene, se mantiene, gracias a Dios yo tengo una comisión de padres que está presente y bueno, la verdad con mucha suerte, hay muchos clubes que no cuentan a veces con ese apoyo y es muy importante, porque hay una responsabilidad que sí cae sobre mí, que es el educar al chico deportivamente, pero sin el apoyo de los padres para que ellos lo traigan todos los días y sean constantes y cuiden al chico, inclusive hasta el día anterior a presentarse a jugar los fines de semana, si no fuera por ellos sería imposible poder completar y cerrar, digamos, el circuito deportivo. ¿Niñas desde qué edad? Yo he incursionado desde todo un poco, me gusta tomar al chico lo más chico posible, estoy tomando chicos de cinco años, tengo actualmente de seis, es lógico que hay chicos que maduran toda su funcionalidad, digamos, corporal, a partir de los ocho, nueve años, desarrollan un poquito más su cuerpo, su habilidad también, hay chicas que tienen alguna habilidad natural y hay otras que la misma disciplina se la va formando, pero a los ocho, nueve años el chico ya como que despierta su incentivo, si los agarro con menos edad mejor. ¿Cómo es el nivel del certamen que están disputando en estos momentos? El nivel es bastante parejo por lo que se ha visto en el año y en la medida que vaya pasando esto, cálculo que vamos a estar mucho más parejos. Sí, años anteriores por ahí existía más una diferencia, digamos, de técnica y táctica sobre clubes que vienen trabajando de hace tiempo. Hay clubes que han tomado por ahí la aposta de decir, bueno, de apostar a un proyecto a largo plazo, que al final tiene sus beneficios. Bueno, Defensoros lo hizo, Comercio lo hace hace rato, por eso también es beneficioso. Todos sus logros yo creo que los tiene bien merecidos porque lleva mucho tiempo trabajando en esto. Y hay clubes que están apostando y vuelvo a lo mismo, por eso soy reincidente, pero porque está existiendo de a poco el apoyo de los padres, se están interiorizando un poco más sobre esto. Y en la medida que todos los clubes tomen esa conciencia, a la larga el nivel se va a emparejar, se va a emparejar. Es lindo el nivel, muy de la zona. Bueno, nosotros no contamos con césped sintético, como se está jugando por ahí en ligas federadas o con más tiempo en esta disciplina, pero cuando nos ha tocado viajar, que hemos tenido nosotros, por ejemplo, a fin del año pasado, posibilidad de viajar con primera y a principios de este año que fuimos a Mendoza, jugamos en el estadio provincial, no hubo mucha diferencia técnica y tácticamente. Obvio, la diferencia existió por ahí, por la superficie, es lógico. Entrenar sobre esa superficie y después jugar hace la diferencia. Pero en lo demás no hubieron resultados, digamos, muy agultados, como para decir, es mucha la diferencia. Está parejo. ¿Cuál es la próxima presentación? ¿Cuándo tienen que jugar? Se corrió la fecha del día 23, a pedido del Club Obras, que hace de local, de Mina Clavero, y jugamos el día 30. No he visto todavía el cronograma de partidos, pero no sé con quién enfrentamos, pero bueno, tuvimos fecha libre con primera la fecha anterior. Jugué con séptima división y con novena, así que calculo que voy a estar presente el 30 con primera, séptima y novena de nuevo. Claudio, por recibirnos, muchas gracias, y vamos a seguir visitándote para conocer más detalles sobre esta actividad aquí en Defensor. Sí, señor. Bueno, desde ya muchas gracias. Agradezco que se hayan acercado. Y bueno, aprovecho el espacio para llamar a todos los chicos que quieran practicar esta disciplina. Martes y jueves estamos acá. Principalmente si son menores, mejor, para formarlos desde chiquito. Desde las 18 a 20 horas nos van a encontrar acá. Martes y jueves estamos acá.